Y ahora es el momento para la polka escolar de Larry. La parte del programa en que Larry sale a escena y canta a una polka escolar. Hola, 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 voy a saludar. Hola, 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 que vas por el mar. Vos, 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 la uso al cantar. Y digo que vos, 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 vos me acompañarás. Dirás con tu voz. Homófonos, homófonos, naves navegando tú las ves. Homófonos, homófonos, cruzan los cruceros de una vez. Me dirás bello, 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 cuando me veas pasar. Si buscas un bello, 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 bello en mi nariz lo llevas. Cuéntate el cien, 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 para sumar y restar. Me duele la cien, 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 cien de tanto cantar y cantar esta canción. Homófonos, homófonos, como lucen los luceros, tú las ves. Homófonos, homófonos, y cruzan los luceros de una vez. Hola, 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 voy a saludar. Hola, 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 que vas por el mar. Esta fue la polca escolar de Larry. Sintonícenos la próxima vez para escuchar a Larry cantar. Yo hablo de preposición, digo con el corazón, desde que están en mi contra, solo canto bajo constricción. ¿Y? Yo soy uno, ellos otros, él es uno, ella es otra, quieres el pronombre, tú también. ¿Y? Es el más grande, el más bonito, el más bello, el más limpio, el más nuevo, el más guiso, más liviano, talentoso, asombroso, gordo, aceptivo, él lo conocí. ¿Y? Terminé. ¿Interjecciones? ¿Adverbios? Ah, no. Bueno. Es la hora del karaoke ukelele con Bob. El segmento del programa donde Bob viene a cantar un karaoke ukelele. ¿Qué pasa? ¿Vas a hacer el karaoke ukelele? No, estoy descansando. ¿Los piratas? Están tres ocupados. Pero, ni, ni siquiera me sé la canción. La letra, monsieur. La escenografía. Esperen, yo... ¡Oye, kiki! La brisa de las ciencias, monsieur. ¡Esperen! No estoy nada preparado para ser uno, un solo... ¡Tú cojo! ¿No son las... Sí, son las tortuguitas meneíntos. Las tortuguitas meneíntos se ven más altas en la tele. Yo también, tomate. Pero esto es lo de Larry. No puedo... El programa debe seguir, monsieur. Ya, y si tú avisé, se lo sigue, te saldrá bien. Lance Tortuga, aló a Lance. Lance Tortuga, a bailar. Lance Tortuga, aló a Lance. Lance Tortuga, a bailar. En casa de mis tíos, tía Antonia y tío Juan. Yo tengo una tortuga a la que le puse Lance. Toca bien el ukelele, nunca se quiere escapar. Y prefiere el hula hula a la hora de bailar. ¿Eh? Lance Tortuga, aló a Lance. Lance Tortuga, a bailar. Lance Tortuga, aló a Lance. Lance Tortuga, a bailar. Lance quería dar una fiesta al estilo caballano. E invitó a sus amistades una noche de verano. Las tortugas invitadas se apuraban en venir. Más las que vivían cerca no llegaron hasta abril. Lance Tortuga, aló a Lance Tortuga, a bailar. Ya veo, las tortugas son muy lentas, así que le tomó mucho tiempo. Buen chiste. Lance Tortuga, aló a Lance. Lance Tortuga, a bailar. Lance seguía cocinando y mejorando su sazón. Adobando las costillas con cebolla y... ¿Qué? ¿Qué helado? ¿En su queso feta? Lo siento, yo... Carpacho tan morado, tiene cacho, por favor. Y las piñas son brillantes, abejitas y ovalitos. ¡Oh, no! ¡Espere! Oigan, creo que esto no está bien. No tiene ningún sentido. ¿A nosotros no salía bien? Sí. Pero... ¡Le canción, le canción! ¡Oh, olvídalo! Ha sido el locutor ukelele con Bob. Sintonícenos la próxima vez cuando Bob dice... ¡Larry! Los iglúes en la playa tiran bultos en la mar. Lleven gatos y payasos. No se dan hilo de ental. ¡Ay, olvídalo! ¡Olvídalo! ¡Oh, oh! ¡Y la busta! ¡Nunacocos! ¡Taití del Jojo Bar! ¡Con la salsa de espagueti que no tenga que hogar! ¡Tenidáres, pregues fin! ¡Cabañitos para tejer! ¡Es que humo guapúa! ¡Eres no le dieron de comer! Ha sido el karaoke ukelele con Bob. Sintonícenos la próxima vez cuando Bob dice... ¡Estaré en mi camerino! Canciones tontas con Larry ¡Tu carro es bello! ¡El tuyo es súper! ¡Ese es un jeep! ¡No es un trupe! ¡Qué buenas sientas! ¡Qué buen cromado! ¡Gancho de arrastre! ¡Se me ha quedado! ¡Tu suspensión me lleva alturas que yo nunca había alcanzado! ¡Y qué buenos guardabarros! ¡Ni decir qué buen cromado! ¿Ya dijiste eso? ¿Lo dije? ¿Sí? Oh, tú y yo En nuestro todoterreno Viajando para comprar Papitas en el minimar Oh, tú y yo En nuestro todoterreno Andando a toda marca Para el sábado pasear Y si empieza de pronto a nevar Quizás De manera que no hay como andar Atorados todos quedarán Nuestros carros se arrancarán Vamos a ser sus héroes Vamos a ser sus héroes Vamos a ser los héroes Empujando y alando Empujando y alando Los carros se arrancarán Tu carro es bello El truyo es lindo Azul celeste Recién lo pinto ¿Y qué tal anda? Es suavecito A café te invito Y a un heladito Oh, tú y yo En nuestro todoterreno Manejando hasta Don Quindonax Y un barbuchino a disfrutar Oh, tú y yo En nuestro todoterreno Con tracción y doble marcha Un helado hay que comprar Y si a comparnos vamos ¿Qué tal? Mira, eso me parece genial Y a la cuneta un Land Rover se va Un lindo Land Rover se va Vamos a ser sus héroes Vamos a ser sus héroes Vamos a ser sus héroes Empujando y alando Empujando y alando Empujando y alando En nuestro desastre Tu carro es bello El tuyo es lindo Ese es un gif Es mi amado todoterreno Y ahora las canciones tontas de Larry Este es el momento en que Larry entra a escena y canta Una canción tonta Sentí un hambre atroz aquella noche fatal Casi a las ocho Así que ordené una pizza a domicilio Pero tenía la sensación de que algo andaba mal Porque esperé por horas Y mi pizza no llegó Puse en la mesa un plato de cartón Incumplidos casi nunca son Es ya muy tarde ¿Dónde han de estar? Al minuto treinta Pisa gratis será Pisa ángel ya ven a mí Con mucho queso para fundir Pisa ángel estoy aquí La siciliana me hará revivir Si se perdió puede suceder Debí pedirla por el internet Estaba listo y ya no lo estoy Qué tibio y feo mi refresco Pizza ángel ya ven a mí Con mucho queso para fundir Pizza ángel estoy aquí La de anchoa logrará hacerme revivir El reloj no deja de avanzar El paraíso quiero saborear Cómo olvidar esa primera vez Cuando en Chicago la pizza probé Me enloquece tanto caminar Siento un vuelco Es la puerta al sonar Abri la puerta con gran expectativa Pero tuve la visión más triste de mi vida Pude sentir aún el dulce y fino aroma De los ingredientes Pero la caja Estaba vacía El número de su puerta está roto Así que me perdí Tuve un poco de hambre y me comí Chupicha Qué pena amigo No me des propina ni nada Pizza ángel ya ven a mí Con mucho queso para disfrutar Pizza ángel estoy aquí En mi memoria siempre vas a estar Pizza ángel ya ven a mí Y con mucho queso para disfrutar Pizza ángel estoy aquí Y eternamente en ti voy a soñar Nunca te olvidaré, pizza ángel Y ahora las canciones tontas de Larry Este es el momento en que Larry Alto, alto, ni lo piensen Como si no hubiera sido un desastre Lo de Omelette ¿Philip? ¿Jean-Claude? ¡Sí! Es el momento para el canto lírico con Larry El momento del show en que Larry Sale a escena y ejecuta Un canto lírico Un día mientras esperaba el trolde Tenía un sombrero Fino sombrero Orgulloso llevaba con gran porte Un gran sombrero Fino sombrero Grandioso parecía de la corte Ponga atención a la canción Lucía como un gran rey del norte Como el gran rey Ponga atención Soy tan guapo No puedo evitar Mi sombrero Todos envidiarán Sombrero así sombrero Azar sombrero así sombrero Azar Dime señor bigote Que soy fino de verdad Boom ba todos Barabara boom Barabara boom Un tesoro Guardaba con orgullo Escucha usted Voy a contar Una caja Con chocolates suyos Por suerte hay Gran variedad Pensó Soy más feliz que otro en el mundo Deleites hay Que hay que probar En este café tengo más que dulce, es aire para respirar Tanta suerte no puedo evitar, tú tan alto nunca podrás llegar Chocolates que variedad, chocolates gran variedad Oye señor, me cesó suertudo en verdad Pasaba el tiempo y el sol quemaba sus tesoros Debía cuidar Pensó, ¿qué debo hacer si el sol no para? De calentar y calentar Tal vez con menos olas no sudara, hacía calor Mucho calor Temió, sus chocolates no aguantaran todo ese sol Mucho calor Mi sombrero no me quiero quitar, con tanto calor se puede aplastar Pero el calor derretirá, mis chocolates derretirá Que venga el troleo, mi elegancia acabará Al fin arrisó su elegancia y se quitó El sombrero Y lo puso encima de los chocolates Y del calor, los protegió Oh no, oh no, oh no Podría quitarse, si están de aquí Si están de aquí, fuera de aquí Fuera de aquí Mi sombrero temo, puedo aplastarse Y para mí, sería el fin Llegó la hora de las canciones tontas con Larry El segmento del programa en el que Larry sale y canta una canción tonta El telón se abre y vemos a Larry recién bañado buscando su cepillo de pelo Al no encontrarlo, Larry dice ¿Dónde está mi cepillo? ¿Dónde está mi cepillo? Oh, dónde, oh, dónde, oh, dónde, oh, dónde, oh, dónde, oh, dónde, 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 dónde está mi cepillo? Al escuchar su lamento, papá Uba entra en escena Alarmado y algo avergonzado, viendo a Larry envuelto en una toalla Papá Uba se tranquiliza y dice Yo creo que vi un cepillo allá atrás Ella está, mi cepillo Allá está, mi cepillo Allá, allá, oh, dónde, allá, oh, dónde, allá, oh, dónde, oh, dónde, allá Mi cepillo Al escuchar sus alegres palabras, Junior Espárrago entra en escena Sorprendido y algo avergonzado, al ver a Larry envuelto en una toalla Junior se tranquiliza y comenta ¿Pero qué quiere cepillo si no tienes pelo? Larry se sorprende, eso nunca se le había ocurrido ¿No tiene pelo? ¿Qué significa eso? ¿Qué será de él? ¿Qué será de su cepillo? Larry piensa No hay pelo para mi cepillo No hay pelo para mi cepillo No hay pelo, pelo, un solo pelo, no hay ni un pelo, no hay, no hay, no hay pelo Para mi cepillo Al escuchar sus palabras, Bob, el tomate, entra en escena Asombrado y algo avergonzado, al ver a Larry envuelto en una toalla, Bob se tranquiliza y confiesa Larry, aquel cepillo tuyo, nunca lo usas, no lo necesitas, pues, pues, lo siento, no sabía, no Salude al melocotón, que tiene pelo Lamentando su gran pérdida, Larry se desploma y lamenta No es justo, oh, mi cepillo No es justo, oh, mi cepillo No es justo, no, no hay pelo, no, allá no hay pelo, pelo, no, oh, no Mi cepillito Al escuchar su lamento, el melocotón entra en escena, también envuelto en una toalla Ambos, Larry y el melocotón, se sienten asombrados y un poco avergonzados al verse así Pero al darse cuenta de la generosidad de Larry, el melocotón se siente agradecido Gracias por el cepillo Sí, se ha hecho un bien, el melocotón sale de escena, Larry sonríe, pero todavía siente nostalgia por su cepillo y dice Cuida bien, mi cepillo, cuida bien, mi cepillo Oh, cuida, cuida, no descuides, cuida, el pelo no es justo, no, mi cepillo Fin Es la hora de las canciones tontas con Larry El segmento del programa en el que Larry viene y nos canta una canción tonta Un día, mientras hablaba con el Dr. Archibald, Larry se enfrenta a uno de sus mayores temores Si mis labios abandonan mi boca y se van a hacer otra cosa malo ha de ser Triste estaré Ya veo, malo será, triste estarás Malo será Muy bien Y si un día mis labios me dicen chao, goodbye, adiós, triste estaré, te enojaré Triste estarás, te enojarás Malo será Fascinante Si mis labios se van a quito y se llevan mi dientecito Calamidad, llamaré a papá Cielos, calamidad, llamarás a papá Calamidad Espera, dijiste tu papá fascinante, así que dices que si tus labios te abandonan Malo será, triste estaré, me enfadaré, llamaré a papá Calamidad Calamidad Malo será ¿Por qué? Amo mis labios Vaya, es más serio de lo que pensaba Larry, ¿qué ves aquí? Ah, un labio ¿Y qué parece esto? Un labio ¿Y esto? Es un labio, un labio, un labio Es, es un labio, un labio, un labio Es, es un labio, un labio, un labio Es, es un labio, un labio Es... Larry, háblame de tu infancia Cuando tenía dos años, dos, el frío me los congeló Se pusieron de un color azul Ah, cielo, se pusieron de un color azul Color azul Ya veo Cuando el diente me salió, tía Ruth pino y me besó Tenía barba, no me gustó Vaya, tenía una barba y no te gustó No me gustó Ah, un día mis labios se trabaron en una rega Tenía ocho años y mis amigos se burlaron Y estuve allí hasta que vinieron los bomberos y rompieron el cerrojo con una pata de cabra Y tuve que pasar las próximas seis semanas en rehabilitación labial con un chico llamado Oscar A quien lo había picado a una abeja en el labio Y no pudimos conversar hasta la quinta semana porque teníamos los labios muy hinchados Y cuando comenzó a hablar, solo hablaba polaco Y yo solo sabía tres palabras en polaco Aunque ahora hace cuatro porque Oscar me enseñó cómo se dice el labio ¡Usta! Tus amigos se burlaron ¡Usta! ¿Cómo se deletrea? No lo sé Lo que dices es que cuando eras niño Mis pobres labios se congelaban, tenía barba, no me gustaba y se burlaban ¡Usta! ¡Estoy confundido! ¡Amo mis labios! ¡Larry! ¡Larry! ¡Espera la vida! ¡Va a ser mi tonto! ¡Larry! ¡Larry! Esto ha sido Canciones Tontas con Larry Sintoniza la próxima vez para escuchar a Larry decir ¿Eso es lo que siento por mi nariz? Ah, mírala ahora ¡Quindam tu labando lo bambú! Una vez que termine con ellos, yo seré quien tenga el control No tan deprisa, manzana podrida Primero Bumbleberg, después el mundo Bajemos esa manzana del árbol Era ciudadano ordinario Y también héroe extraordinario El defensor de los ciudadanos Y enemigo de los villanos ¡Larry Boy! No hay otro como Larry Boy ¡Larry Boy! ¡Larry Boy! Soque a Larry Boy ¡Alfred! ¡Entra, Alfred! ¡Debemos darnos prisa! Cuando un peligro serio acecha En Bumbleberg se enciende una mecha Señales iluminan el cielo Y Larry Boy que salvará al pueblo ¡Larry Boy! No hay otro como Larry Boy ¡Larry Boy! Roquea Larry Boy ¡Larry Boy! ¡Larry Boy! No hay otro como Larry Boy ¡Larry Boy! ¡Larry Boy! Roquea Larry Boy Donde quiera que haya un problema Ahí estaré Siempre que un vegetal indefenso me llame Yo responderé ¡Malas hierbas! ¡Cuidado! No son rival para los increíbles poderes de Larry Boy Y sus super orejas ¡Larry Boy! ¡Larry Boy! No hay otro como Larry Boy ¡Larry Boy! Roquea Larry Boy ¡Larry Boy! No hay otro como Larry Boy ¡Larry Boy! Roquea Larry Boy ¡El mundo necesita un héroe! ¡Yo soy ese héroe! Y ahora es tiempo para las canciones tontas de Larry La parte del show en que Larry sale a escena y canta una canción tonta Vivía un niñito en una casita a la sombra de un árbol usual Muy cerca una verja le daba la vuelta a un conjunto residencial Me dan mi balón aquí por favor al árbol voló por azar y allí rebotó y así se metió al conjunto residencial Oh, en conjunto residencial nos encanta vivir Todo es tan bello no se puede más pedir Si a nuestra verja llegas no podrás pasar de allí Verás que lindos somos los que vivimos aquí Ah, me dan mi balón aquí por favor al árbol voló por azar y allí rebotó y así se metió al conjunto residencial Oh, en conjunto residencial nos encanta vivir Nuestra ropa limpia al igual que el jardín Si a nuestra verja llegas no podrás pasar de allí Verás que limpios somos los que vivimos aquí El conjunto residencial nadie lo negará Libre de gentuchas y basura siempre están Basura nunca hay En conjunto residencial nos encanta vivir Sonrisas siempre bancas como sonreír Si a nuestra verja llegas no podrás pasar de allí Verás que alegres somos los que vivimos aquí El conjunto residencial nos encanta vivir Pagar voló por azar y allí rebotó y así se metió al conjunto residencial Gente alegre solo hay Gente alegre solo hay Gente alegre solo hay En el conjunto residencial Esto ha sido Canciones Tontas de Larry Oye, ¿cómo llegó esta pelota aquí? Sintonícenos en la próxima para oír a Larry decir Gracias Hola para todos, yo soy Larry Normalmente este sería el momento cuando el narrador habla y dice Llegó la hora de las canciones tontas de Larry La parte del programa en que Larry sale y les canta una canción tonta Pero he estado pensando y he hablado con los muchachos Y hemos decidido que es hora de agrandar nuestros horizontes artísticos Sí, somos artistas Sí, Monk Hay un momento para reírse Y hay un momento para estar celos Un momento para abrir tu corazón Y mostrar cómo te sientes Artísticamente Porque todos tenemos algo que compartir Un momento para vivir Código No sé No sé Por qué Y yo quiero quitar por siempre este disfraz Quiere dejarlo atrás Baby, no quiero engañarte yo jamás Ya basta de mentiras Tengo un secreto que he ocultado, quiero contestar Hay algo muy escandaloso y te quiero contar Quiere compartir contigo Que yo no tengo un ombligo Tengo que compartir contigo Ya lo adivinaste A él me falta el ombliguito Ombliguito no, no, no Baby, yo quiero saber cómo quieres responder De veras quieres saber Y si prefieres huir Lo puedo comprender Pero quiere compensarte Algo falta en mi barriga que no puedo ignorar Tiene algo que el mundo entero quiere gritar Baby, no quiero compartir contigo Yo no tengo un ombligo Tengo que compartir contigo Ya lo adivinaste Levanta el ombliguito 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 no, 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 no Ombliguito Ah, ah Ombliguito Ah, ah Que tu ombligo has perdido porque estás aturdido Aunque alabas sin eso No te olvides por ti Eres una fruta así que pues disfruta Las dudas que te espantan De tu gran cabeza salta No busques otro ombligo tan de pisa Porque igual no cubrirá tu Camisa Tu seguro ni de risa Con Miquito Ah, ah Con Miquito Ah, ah Hay un adorno que no está Y dónde debe estar Es ese armo que el mundo entero quiere gritar Baby Y compartir contigo Yo no tengo un ombliguito Tengo que compartir contigo Ya lo adivinaste Levanta el ombliguito Ombliguito no Oh, no, no No hay ombliguito Por lo menos me dan un chupete Habitando